Hola, hablemos de los trasplantes de cabello. Actualmente hay dos métodos, el método de tira y el de extracción de unidades foliculares, también llamado FUE por sus siglas en inglés. Con el método de tira, el cabello donante se obtiene cortando una franja de cuero cabelludo de la parte posterior de la cabeza y luego la herida se cierra. El inconveniente es que queda una cicatriz por el resto de la vida. El método FUE consiste en una cirugía microscópica en la que se hace un corte alrededor de cada folículo piloso. Las heridas diminutas que quedan son insignificantes. Si usted se ha decidido por el método FUE, debe saber que hay muchos tipos de máquinas y técnicas. Nos gustaría presentarle el avanzado, ultramoderno y revolucionario sistema FUE del Dr. Umar, UGRAFT. Comparemos ahora el sistema UGRAFT con los otros métodos FUE. En el sistema UGRAFT, el eje de corte del punzón forma un ángulo con el folículo piloso. La espiral roja muestra la forma suave en que el punzón jala del folículo piloso. El sistema UGRAFT, cuya patente está en trámite, minimiza el daño al injerto porque lo jala suavemente y corto a su alrededor. Luego, el injerto se separa delicadamente de la piel con una aguja. El vello del cuerpo y de la barba suele estar ondulado bajo la piel. El método UGRAFT es superior a los demás porque al jalar el vello suavemente, evita las dificultades causadas por su ondulación. Con el método FUE, el injerto puede trabarse dentro del punzón. Con otros métodos, el injerto se extrae con pinzas con el riesgo de que se dañe. El sistema UGRAFT evita todos estos problemas. Esa tensión innecesaria que se aplicaba al injerto ahora es algo del pasado. Con UGRAFT, el pedal interfaz utiliza un sistema de fluido que expulsa el injerto del punzón en forma segura y permite una recolección ideal. Los trasplantes de vello del cuerpo son importantes porque aumentan el suministro tradicional, algo crítico, en las siguientes situaciones. Calvicie severa. Los métodos de trasplante que solo usan pelo de la parte posterior de la cabeza ofrecen un suministro de por vida de 4,000 a 5,000 injertos. Aun cuando los resultados son óptimos, estos injertos no cubren bien la piel y su apariencia es poco natural. El sistema UGRAFT puede recolectar vello de muchas partes del cuerpo. Esto permite obtener entre 12,000 y 25,000 injertos y lo que parecía imposible, se convierte en realidad. El método UGRAFT también es superior para los trasplantes de cejas. Algunas de las ventajas son menos recorte. El vello del cuerpo se parece mucho más al de las cejas por su finura y la apariencia resultante es más natural. El vello corporal también permite crear zonas de nacimiento del cabello suaves y naturales. El pelo donado con los métodos tradicionales suele ser demasiado grueso y áspero para la parte frontal de nacimiento del cabello. El vello corporal o de la nuca permite crear una línea de nacimiento del cabello suave que se engrosa gradualmente y tiene un aspecto más deseable y natural. Cuando no hay pelo disponible, por ejemplo, por accidentes o quemaduras, por uso previo de técnicas de trasplante tradicionales o simplemente porque el pelo donante es insuficiente, el sistema UGRAFT aprovecha el vello del cuerpo y de la barba. Comparemos ahora el mecanismo de cicatrización de las heridas con el sistema UGRAFT y con los otros métodos. En punciones de diámetro similar, la herida creada por el sistema UGRAFT es diferente de la creada por los otros métodos debido a la dirección del eje de corte. En comparación, la punción del sistema UGRAFT es ligeramente invertida. Las heridas invertidas forman cicatrices más pequeñas. A medida que una herida invertida se contrae, sus bordes se unen antes y crean una cicatriz pequeña en forma de punto que deja una marca menos visible. El sistema UGRAFT, desarrollado por el Dr. Umar, permite tratar más casos de pérdida de cabello y de restauración de cejas en que el suministro de pelo donante es escaso y con resultados más naturales. UGRAFT Llevando el método FUE al próximo nivel. La calvicie de patrón masculino es difícil para muchos hombres. Encontré mucha información sobre el Dr. Umar, vi muchos ejemplos de su trabajo y me di cuenta que era el doctor para mí. La cirugía de incisión en tiras tejería esa típica cicatriz en forma de sonrisa en la parte de atrás de la cabeza. Me gusta llevar el pelo corto y como ven, no hay nada que esconder. Después del éxito con Dr. Umar, ya no pienso más en mi pelo. Simplemente me levanto, voy al trabajo y es un día normal. Había ido a cinco doctores que practican el procedimiento de tiras donde se quita pelo de los costados y la parte trasera de la cabeza. Me dejó con muchas cicatrices. Todos me habían dicho, no hay nada más que puedas hacer. Vas a estar así de por vida. Luego encontré al Dr. Umar, quien estaba avanzando el proceso de usar pelo corporal. De hecho, puede tomar pelo de cualquier parte del cuerpo. En dos o tres meses el pelo realmente empieza a salir y uno se emociona. Es como que, ¿esto realmente funciona? Derm Hair Clinic, donde el cirujano cosmético Dr. Umar utiliza un método revolucionario de extraer pelo sin bisturí. Y así evita las cicatrices lineales dejadas por el método tradicional de incisión en tiras. La cirugía de incisión en tiras dejaría esa típica cicatriz en forma de sonrisa en la parte de atrás de la cabeza. La cicatrización ya no es un problema como lo era antes. Me gusta llevar el pelo corto y como ven, no hay nada que esconder. Para pacientes con reservas limitadas de pelo, el método del Dr. Umar utiliza pelo de otras partes del cuerpo, incluyendo la barba y el pecho. Todos me habían dicho, no hay nada más que puedas hacer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!